En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Liturgia del jueves 5 de septiembre de 2024. La liturgia está tomada del primer libro de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 18 al 23. El Salmo 23, del Señor es la tierra y cuanto la llena. Y el Santo Evangelio está tomado de San Lucas. Y el Santo Evangelio está tomado de San Lucas, en el capítulo 5, versículo 1 al 11. En aquel tiempo, el pueblo se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Quenezared, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca se sentó y enseñaba al pueblo. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, Rema mar adentro y echen las redes para pescar. Respondió Simón, Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada. Pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra hicieron una redada tan grande de peces, que las redes comenzaron a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón se echó a los pies de Jesús diciendo, Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, y Jesús dijo a Simón, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas a tierra, y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi querido hermano, varios elementos encontramos en esta liturgia del día de hoy. El primero, la predicación que Jesús hace desde la barca, y al pueblo que lo escucha. El pueblo se quedó en tierra y él se sube a una barca, a la barca de Pedro, y desde allí comienza a enseñar. Y el pueblo acata, escucha esa palabra, se complace, se siente satisfecho de escuchar ese mensaje de la palabra de Dios. Después de haber predicado, entonces va, y en una forma muy práctica, también predica a los pescadores, enseña a los pescadores. Y le dice a Pedro, rema mar adentro, es decir, ahuyéntate de la orilla. Y se va en la barca, y en mitad de camino, en mitad del centro del mar, del lago de Tiberiades, Jesús le dice, tiren la red para pescar. Y Pedro, que no se queda con nada y que siempre está ahí, le dice, Señor, toda la noche hemos estado pescando y no hemos encontrado nada. No hemos recogido nada, nos ha ido muy mal esta noche. Y Jesús le dice, tiren la red. Y Pedro le dice, por tu palabra, lo voy a hacer. La primera palabra, la obediencia, obedecer a Dios. Y obedeció a Dios, y en esa obediencia, allí, entonces se encontró con una gran cantidad de peces que no cabían en la atarraya, en ese barco. La atarraya es un instrumento de pesca, el copón también es un instrumento de pesca que se utiliza ya en mi pueblo, en el Chocó. Por eso les hablo de esa parte. Pero una atarraya, un copón, lo conocemos. Es más, conocer más fácil una atarraya que un copón. Y resulta que iban sacando y en primer lugar la atarraya, la red se quería reventar porque era tanta la cantidad de peces que no podían con ellos. Entonces, habían otros pescadores por allí y los llamaron, vengan, vengan, vengan. Y los pescadores se acercaron y entre todos ellos sacaron las redes y compartieron los peces que habían sacado. Es decir, no se quedó solamente el grupo de ellos con los pescados, sino que le dieron a los que también habían estado toda la Santa Noche en busca de un pescado y no lo habían encontrado y no tenían que llevar nada a su casa. Y entonces, con esas palabras de Jesús, la obediencia entonces, consiguieron obedecer a Dios cuando tú obedeces a Dios, cuando yo obedezco a Dios, las cosas se nos dan. Confiemos en Él. Ahora bien, cuando Dios nos da, cuando Dios nos provee, no podemos ser egoístas, no podemos ser egocéntricos, tenemos que saber compartir, tenemos que saber dar a los demás. Y por eso ellos llamaron a los otros y les compartieron. Segunda palabra. Entonces, la primera, la obediencia, la segunda, el compartir. Y poder ser generosos. eso es importante, la generosidad que nosotros podamos tener, ser generosos con Dios. Y la tercera palabra, un reconocimiento que hace Pedro de Él y que nos invita a que nosotros también lo hagamos. apártate de mi Señor que soy un pecador. Reconoce que Él es pecador. Tres elementos importantes. Obedecer a Dios, obedecer a Jesús. La segunda palabra, compartir, ser generoso. Dar al otro, ayudarle al otro, tenderle la mano. Y la tercera, reconocer quién soy yo, un pecador. Apártate de mi Señor que no soy digno de estar en tu mesa. No soy digno de compartir contigo. Entonces, que nosotros busquemos a Dios cada día y que le hagamos sentir nuestra vida. Y esta palabra, estos tres elementos, la obediencia, el compartir y el reconocimiento de lo que os hay, esas tres palabras, esas tres frases, las vivió la santa que nos propone la iglesia en el día de hoy. Santa Teresa de Calcuta, año 1910, año 1997. Virgen y fundadora. Trató de servir a Cristo atendiendo con caridad a los hermanos más pobres de la India. Nació en el año 1910 en Escopet, Macedonia del Norte, en el seno de una familia albanesa. Cuando su padre, Nicola, murió repentinamente, la familia experimentó momentos de gran dificultad económica. A los 18 años, viajó a Irlanda, donde fue recibida en el Instituto de las Hermanas de Loreto y cambió su nombre a María Teresa. El de bautismo era Inés. En el año 1929 fue enviada a Calcuta, India, donde completó su formación en la vida religiosa. Hizo su profesión perpetua en el año 1937 y trabajó en la Escuela para Niñas de la comunidad de la que llegó a ser directora en el año 1944. Durante un viaje en tren en el año 1946, le pareció escuchar la voz de Jesús con claridad, invitándola a abandonar todo para ponerse al servicio de los pobres. Inmediatamente, la madre Teresa se puso a recorrer los barrios más humildes a visitar a las familias y atender a los enfermos. Pronto, su labor fue reconocida y las autoridades de Calcuta le permitieron ocupar parte de un antiguo templo hindú que se había convertido en una guarida de mendigos. La madre Teresa lo transformó en la primera casa de los moribundos. Así ella y otras mujeres que se unieron a su misión fundaron la Congregación de las Misioneras de la Caridad que el 7 de octubre de 1950 fue reconocida oficialmente en la arquidiócesis de Calcuta. Murió en el año 1997. Fue canonizada por el Papa Francisco en el año 2016. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo Dios y hombre verdadero. bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea la excelsa madre de Dios María Santísima. Bendita sea su santa inmaculada concesión. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito San José su castísimo espioso. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Nos diste Señor el pan del cielo que contiene en sí todo deleito. Oremos. Oh Dios que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre. Experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu y Espíritu y Espíritu descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. El Señor esté con ustedes. Dios Padre de bondad y misericordia derrama tu gracia de bendición y sanación sobre todos y cada uno de nuestros hermanos enfermos. Y te pido Padre que a todos los que en este día tú le estás regalando un año más de vida, bendícelo y santificalos y a los que en este día hemos participado de este espacio espiritual matinal despertar con Dios despiértanos con tu santa bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones.